New World Super Mario Bros Wii, capítulo 131, capítulo penúltimo de la serie. Ay, pantalla 99, pantalla 99, ¿qué no vamos a encontrar en esta pantalla? Bueno, en el capítulo anterior dije que la pantalla 98 era un poco pantalla del mundo 1, pues aquí diríamos que esta pantalla es un poco del mundo 2. Así que sigue siendo muy fácil y no tiene más, la verdad es que la pantalla 6 es muy sencillota y muy todo y tal. ¿Qué no vamos a encontrar así cansino? No, porque algo tiene que haber, no algún elemento o alguna cosita. Pues bueno, en esta pantalla no sé si os acordáis de nuestro amigo el solete y nuestra amiga la luna, que era como el solete pero en hielo, vamos, básicamente. Pues bueno, pues en esta pantalla nos vamos a encontrar un poquito a estos dos elementos, pero a la vez. Porque dijimos, hombre, es que con uno solo no me da pa' más, no me da pa' mucho. Por favor, ponedme los dos a la vez. Y eso es básicamente lo que vamos a encontrar. Una pantalla en sí sencillota, pero bueno, estos dos elementos nos van a estar dando por saco toda la pantalla. Es lo único difícil que hay, digamos. Todo lo demás es una pantalla bastante lineal. Aparte de los lags del juego, ¿no? Porque por supuesto, muy rico, eso en mitad del salto, como me gusta. Y bueno, aquí empezamos pillando la tortuga porque nos va a hacer falta, ¿vale? La lanzamos y pillamos la primera moneda. Todo muy rico y muy rápido. Aquí pasamos, si os fijáis, pasamos de todos enemigos. Venga, todo caso. Y ya tenemos otra vez a la luna. O sea, la acabamos de matar y la tenemos otra vez ahí. Yo no, no quiero decir nada, ¿no? Pero... Uy, va. No me ha dado milagro. Madre mía, madre mía. Aquí nos va a hacer falta la flor de fuego. Madre mía, que justico me ha ido. Para pillar esa moneda, ¿vale? Uf. Por lo demás, sencillote. Aquí rompemos esto de aquí y ya está. De eso arriba, a ver si no me tocan las peloticas. Y es una flor, que me da igual. A ver si... Madre mía, que apura estoy yendo, ¿verdad? O sea, parece que no, pero estoy yendo apuraete. Eh, Totu, que te ha tomado posa. ¿Cuándo? Uf, por Dios. Por Dios, qué sufrimiento. No voy a engañar. Al final ha habido un poquito de sufrimiento y tal. Pero bueno, es que... Es que es la única chicha que tiene la pantalla. Es que es lo único que tiene. Si no tiene más. Si os habéis fijado por un momento en la pantalla, si la analizáis. Es una pantalla súper lineal. Súper tranquila. Apenas el malo. Apenas el malo. Si lo único molesto en sí son el sol y la luna. Que están siempre constantemente arriba dando por saco. Y aunque le des al banderín, siguen apareciendo al instante. Ya está. Es lo único que han ensino. Entonces, que el normal sea un poquito así con chicha. No lo he visto ni mal. Me ha hasta gustado. Yo qué sé. Y bueno. Vamos a guardar. Y bueno. Siguiente capítulo. Es el último capítulo. A ver que nos han preparado en la pantalla para ser el último capítulo. No sé. Bueno gente. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.